Hola a todos. Antes de tomar un receso para las fiestas, el Congreso terminó esta semana con algunos trabajos importantes. Por la primera vez en años, el Congreso pasó un presupuesto que elimina obstáculos para permitir inversiones importantes para la economía y para crecer la clase media. Asimismo, nuestros déficits se seguirán reduciendo. Hay señales de esperanza de que podemos dar fin a la toma de decisiones cortas de miras que acaban en crisis y realmente trabajar juntos para lograr resultados. Eso es importante porque tenemos bastante trabajo que hacer. Ahora mismo, como el Congreso no actuar antes de irse de vacaciones, más de un millón de personas en los Estados Unidos, incluyendo muchos latinos, pueden perder una fuente vital de ingresos a solo pocos días después de Navidad. En lugar de castigar a estas familias cuando menos lo necesitan, primero el Congreso debe recuperar esa línea de vida inmediatamente y luego concentrarse totalmente en creer más buenos puestos de trabajo que ofrezcan buenos salarios. Es muy importante no quitar el seguro de desempleo de los latinos que trabajan tan duro. El presidente y la administración concentraremos el próximo año en el crecimiento de la economía, en la expansión de oportunidades, en la construcción de un Estados Unidos que ofrece a todos los que trabajan duro la oportunidad de avanzar, a todos los niños la misma oportunidad de tener éxito y el pasaje de reforma migratoria. Muchísimas gracias. Que pasen un buen fin de semana y una muy feliz Navidad.